Bienvenidos a cocinando paso a paso, hoy voy a mostrar como preparo unos gofres o tambien conocidos como waffles, y esta es la receta. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar, para esta receta hay que tener una gofrera asi como esta, y la mantequilla es importante que este derretida, asi que si esta muy dura vamos a ponerla en el microondas unos segundos, 20-30 segundos hasta que este derretida, vamos a batir un huevo, añadir la leche, la mantequilla derretida, seguimos mezclando, ahora el azucar, una cucharadita de esencia de vainilla que queda muy bien, le da un toque de sabor, y ahora por ultimo hay que añadir la harina, de a poquito vamos a añadir una parte a mezclar y despues otra parte, asi hasta incorporar toda la harina, asi de esta manera no van a quedar grumos, y la cucharadita de polvo de hornear, mezclamos bien, y ya tenemos lista la masa y ahora hay que conectar la maquina a la gofrera que caliente, no se si se puede ver la luz de power que esta encendida, cuando se enciende la luz verde ya va a estar caliente, yo la utilizo en la posicion numero 2 para que se cocinen bien los gofres, y ahora si una vez que alcanzo la temperatura y encendio la luz verde se puede poner la masa, no tiene que llegar hasta el borde ya que luego se extiende cuando cerramos la parte de arriba y nos va a quedar algo asi, el gofre tenemos que cocinarlo unos 2 o 3 minutos aproximadamente, y ya cuando veamos que esta asi doradito lo sacamos y hacemos el siguiente, hay que tener en cuenta que con estas cantidades van a salir 4 o 5 gofres según el tamaño de la gofrera, y vamos a sacarlo y retirarlo con ayuda de una espatula de madera para no rayarla, y bien aquí por ultimo vamos a acompañar con un poco de helado y sirope de fresa o caramel o dulce de leche que queda muy bien, y ya saben, si les gusta denle al like y suscribanse al canal para ver mas videorecetas, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!